Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al canal de InfoRed, del canal de Informática y Redes Ahora vamos a ver cómo podemos enviarnos dinero desde Neki a una cuenta de Bancolombia En este caso me voy a enviar mi propia cuenta de Bancolombia Entonces lo que vamos a hacer es abrir Neki Abrimos Neki Esperamos a que nos pida la autenticación Bueno, hay que aclarar que a veces la plataforma Neki falla Y a veces que se demora bastante en cargar A veces se pone problema para retirar, pero normalmente es muy fluida Nos autenticamos, yo me autentico con la huella Ustedes pueden autenticarse con clave Y lo que vamos a hacer es que voy a mostrar cómo yo voy a enviarme dinero a mi cuenta de Bancolombia Le doy aquí al signo pesos Luego le doy donde dice envía plata Luego le doy en todos esos datos Si fuera a enviar un celular, pues ponía acá el celular Pero vamos a enviarnos a un banco Vamos a darle aquí al desplegable Y nos va a salir este mensaje Le vamos a dar a aceptar Y luego le vamos a llenar todo esto Si usted lo pone aquí en favoritos Si le da esta estrellita Y luego le da el más Puede enviarse directamente sin llenar todos estos datos Pero les voy a mostrar cómo sería llenando todo Digamos que me voy a enviar a mi mismo Entonces voy a poner mi nombre Juan Carlos Rodríguez Y bueno, van a llenar todos los datos Todos esos datos son personales El número, el tipo de documento La cédula, el banco Bueno, lo voy a llenar pues Esto sí lo tengo que ocultar ahorita Entonces cédula de ciudadanía Aquí vamos a poner mi número de Aquí vamos a poner, aquí vamos a elegir el banco Vamos a elegir Bancolombia Voy a elegir Bancolombia Voy a poner la cédula de ciudadanía Y el número, voy a poner el número de cédula Voy a elegir el tipo de cuenta Es ahorros Voy a elegir el número de cuenta Voy a elegir el número de cuenta Y voy a elegir la cantidad Para hacer más videos me voy a girar en este momento Y me voy a girar 50.000 pesos Verifican que todo esté correcto Y bueno, voy a subir esto por acá para que no me estorbe Le doy aquí atrás Y luego le voy a decir que sí Que eso es todo del disponible Le voy a dar ahí mismo, ahí encima Como si fuera un clic Y le vamos a dar clic en envía Estar en envía Validamos que la información esté correcta El número, la cédula, lo que sea Y le vamos a dar entendido Entonces aquí me envié a A mi número de cuenta en Bancolombia Voy a ir a Bancolombia Y tengo 4.000 pesos Al salir de ahí me tiene que actualizar A 94.000 Perdón, a 54.000 Entonces voy a volver a mirar los saldos Y estos envíos también son instantáneos Cuando se hacen desde Miren ahí, 54.000 Cuando se hacen desde Neki hasta Bancolombia Vamos a volver a Neki Y les voy a mostrar Cómo sería cuando ustedes lo ponen Cuando ustedes lo ponen Como favorito Ya no tienen que llenar todos esos datos Pueden registrar su propia cuenta O la cuenta de alguien Con quien tenga negocios O con quien usted le envíe constantemente Le va a dar entrar Va a autenticarse nuevamente En mi caso me va a autenticar por huella Y voy a volver a enviarme Pero ya teniendo el favorito Le voy a dar envía plata Le voy a decir En vez de esto Le voy a decir que envía a bancos Le voy a dar aceptar Y no voy a elegir O sea cuando tienen todos esos datos Le van a dar a la estrellita Al darle a la estrellita Luego le va a quedar en favoritos Y luego para elegir el favorito Le van a dar aquí en el más Y aquí está Mi cuenta de Bancolombia Le voy a dar ahí Y él se llena automáticamente Entonces ¿Cuánto me voy a enviar? Digamos que me voy a enviar Otros 40 mil pesos Le voy a dar envía Él me dice que listo Y le voy a dar entendido Voy a volver a Bancolombia Y al actualizar la aplicación Le voy a dar en inicio Y le voy a dar en mis productos Y ahí voy a tener nuevamente Los 54 más los 40 que acabo de cargar 94 mil pesos Y de esta manera Nosotros podemos cargar nuestro Desde enviarnos dinero Desde Neki Hacia Bancolombia Y esto es totalmente Es gratuito Es gratuito Tanto para enviar de Neki A Bancolombia Como de Bancolombia a Neki En los próximos videos Veremos como enviar de Bancolombia A Neki Y como enviar entre Neki Y como recargar Por PSE Desde otros bancos Nuestra cuenta de Neki Por el momento Si les gustó el video Manito arriba Suscríbanse al canal Compartan el video del canal Activen la campanita Y nos vemos en el próximo video Con más utilidades financieras